Bienvenido, Adrián. Estamos aquí debatiendo un tema muy interesante, como escogimos, y tú estás al tanto, lo que es la celulitis. Lo curioso es que, al darle lectura, obviamente hablábamos que la celulitis es una infección bacteriana común de la piel que causa enrojocimiento, inflamación y dolor en el área infectada. No, claro, pero eso es en términos médicos. De la celulitis, de la que vamos a hablar el día de hoy, es de la piel de naranja, que también le dicen. Que es como esa acumulación de grasa que tiene pequeños huequitos, y justamente ese es el tipo de celulitis, que es la que comúnmente se conoce. Claro, de hecho, yo que hago ejercicio, mira que tengo un poquito en la parte de los muslos, y bueno, nunca me ha dolido, nunca he sentido esa descripción un poco más médica que nos dio José Vicente, sino que es como una acumulación de grasa que la verdad me molesta bastante, y por eso estoy tan interesada en lo que vas a decir hoy día, Adrián, porque pienso que muchos de los que nos están escuchando, porque esto es un mal súper común, quieren saber cuáles son tus recomendaciones, porque sale la celulitis, ¿cómo puedes evitarla? Aprovecha el 20% de descuento por Print Day, por venta exclusiva en Amazon. Solo hoy 12 de octubre, podrás obtener tu crema anticelulitis A.Naturals a un precio increíble. Con esta maravillosa crema, podrás hidratar y darle firmeza a tu piel, eliminar celulitis, mejorar la apariencia de tus muslos, caderas, estómago y brazos. No dejes pasar esta oportunidad, queda muy poco tiempo. Te dejo el link en la descripción. Pero nosotros hicimos un protocolo para eliminar celulitis, que de hecho los resultados son verdaderamente increíbles. O sea, es algo que las personas entran por un plan de nutrición, quieren ponerse fit, pero también nos comentan, ¿sabes qué? Tengo celulitis. También otra cosa que nos dicen es, tengo placidez, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro programa. Y poco a poco, a lo largo de los años, fuimos implementando ciertos protocolos, pero primero entendiendo el por qué. ¿Por qué se da celulitis? ¿Por qué pasa la celulitis? Y de ahí como que hacer una ingeniería en reversa para tratar de evitar estas cosas que lo causan y de alguna manera también revertirlo. Y efectivamente se puede. Así que vamos por partes, ¿no? ¿Qué causa la celulitis? Probablemente sabes que debajo de la piel nosotros tenemos una mallita, ¿verdad? Y esta mallita, conforme van pasando los años, se va haciendo más débil. Y también resulta que, como se hace débil, los adipositos, que son las células de grasa, empiezan a verse y a sobrepasar por esta malla, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Entonces, si nosotros sabemos que estas células de grasa, cuando se hacen más grandes, también van a aportar a que la celulitis tenga esta mayor apariencia, lo que tenemos que hacer es perder grasa, ¿verdad? ¿Queremos perder grasa en las áreas donde tenemos celulitis? Sí, pero no puedes perder específicamente grasa en un área hasta que bajes cierto porcentaje de grasa corporal. Entonces, por ejemplo, personas que tienen, mujeres que tienen sobre el 28 o 30% de grasa corporal, primero tienen que bajar el porcentaje general y luego podemos enfocarnos en algo específico en esa área, sí. Y lo mismo con hombres, ¿no? Ahora, otro de los factores por los que pasa esto bastante es por el perfil hormonal. Por eso es que los hombres tienen menos celulitis, no es que es imposible, pero tienen menos celulitis que las mujeres, ¿verdad? Porque el estrógeno, cuando hay un desbalance de estrógeno, también suele aportar negativamente a que empiece a aparecer la celulitis. Y de aquí vamos también a un tercer factor, que es la tonicidad del músculo. Cuando empiezas a hacer ejercicio, probablemente has notado que se pone más tonificada el área, ¿verdad? Más durita el área. Pero también la apariencia de celulitis empieza a reducirse. Y eso justamente porque también estás creando una tonicidad muscular. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar la piel, cuidar el músculo y perder grasa corporal. Y más adelante, grasa específica en esa área a través de ciertos protocolos. Y dime una cosa, ¿hay algún tipo de ejercicio que sea el recomendado específicamente para los problemas de celulitis? Por decirte, algo tipo cardio, o vas a usar pesas. Para la celulitis específica, la de los glúteos, la de las caderas, la de las piernas, que es súper, súper común. Una combinación de ambas va a ser la mejor idea. Pero el cardio, lo que quieres apuntar, es cardio HIIT. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la producción de hormonas de crecimiento humano. Y hemos hablado de eso en episodios anteriores, ¿no? Que ayuda a la masa muscular, ayuda a la pérdida de grasa, ayuda a la calidad de piel. Entonces, por ese sentido, hacer un cardio HIIT va a resultar óptimo. Y con el fin de tonificar el área, definitivamente un entrenamiento en el que haces algo de resistencia en ese músculo va a resultar bastante bien. Por ejemplo, las mujeres suelen acumular grasa en las piernas, pero no solo en las piernas, pero vamos a enfocarnos ahorita ahí. Entonces, justamente lo que tú decías, sentadillas va a ser un excelente ejercicio. Si eres novata, si eres principiante, basta con un entrenamiento de sentadillas sin peso, con tu propio peso. Porque igual es un músculo grande que te vas a cansar fácilmente si no estás acostumbrado a hacerlo. Y luego puedes ir incorporando un poquito más de peso, ya sea a través de mancuernas, o incluso más adelante, si puedes ir a un gimnasio, con barras, y esa sería una alternativa. Otro ejercicio puede ser peso muerto. De hecho, yo prefiero a las personas que están comenzando a entrenar, que hagan peso muerto, con muy poco peso, pero que se acostumbren a la forma. ¿Por qué? Porque vas a entrenar varios músculos. No solamente vas a entrenar piernas. Y finalmente quieres entrenar a todo tu cuerpo, y este entrenamiento va a resultar bastante bueno para eso. Y de ahí ya hay ejercicios enfocados, como por ejemplo las tijeras, que son las que te acuestas, y levantas la pierna de arriba a abajo. Bueno, hay un sinnúmero de ejercicios que puedes aplicar ya vocalizados. Ahora Adrián, tú como especialista probablemente puedas responder algo que yo le hice una pregunta a Fabiola, y le dije, ¿tú alguna vez has visto un hombre con celulitis? Y ella dijo, meh, casi nada, pero sí he visto hombres que tienen celulitis en la barriga. Yo le dije, bueno, no hay que confundir, muchas veces esa flacidez que a veces los hombres podemos tener en el abdomen hace que parezca celulitis, pero celulitis como tal, como piel de naranja, yo nunca he visto un hombre. No, sí, 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 sí. Sí, totalmente, totalmente. Y es justamente en la barriga también. Y mira que es interesante, porque la acumulación de grasa subcutánea, que es la que está por debajo de la piel, ¿verdad? En hombres tiende a tener una relación con niveles de estrógeno más altos. ¿Te acuerdas que en episodios anteriores conversamos que la testosterona en hombres se transforma a través de una enzima que se llama aromatasa estrógeno? Y esos niveles altos de estrógeno, parte de lo que producen, además de la ginecomastia, que son los pechos, va a ser la apariencia de celulitis. Puede ser en la barriga, o puede ser en las piernas, mucho menos, pero es justamente también ese nivel de estrógeno que vendría a ser más alto en comparación a otros hombres, igual es más bajo que en las mujeres. Y dime una cosa, Adrián, si una mujer tiene demasiada celulitis, ¿podría entonces tener que ver con que tal vez está su estrógeno muy alto o que le falta testosterona o no, no, nada que ver el tema? De hecho, no, tienes toda la razón. Ahora, esto no quiere decir como que voy a bajar estrógeno, voy a subir estrógeno, sino de que voy a apuntar a que hay un balance hormonal en mi cuerpo óptimo. ¿Qué quiere decir un balance óptimo? Si tú tienes muy baja testosterona como mujer y tienes mucho estrógeno, eso probablemente va a ser también un factor que va a empeorar la celulitis. Pero por otro lado, si empiezas a balancear eso, lo hablamos un poco en el episodio de la testosterona, pero algo que puedes hacer para ayudarte a balancear hormonas es llevar una alimentación antiinflamatoria, hacer ejercicio sin excederte, pero sin excederte, eso es súper importante, y en cosas que puedes tomar, maca, una cucharada de maca al día, también se sabe que aporta para... Porque estás hablando de ese protocolo que más o menos al que te referías. Sí. ¿Una cucharada de maca con qué? ¿Con un batido? ¿O se la echas a un vaso de agua y te la tomas? Lo puedes poner en un batido, lo puedes poner en agua, hay gente que prefiere espolvorearlo en las ensaladas porque tiene un sabor así como un poquito de nuez ahumada y le gusta así. Pero el punto es que lo incluyes. Lo incluyes en las comidas, o sea, es muy bueno para regular la parte hormonal en hombres y mujeres. Sí, pero la alimentación antiinflamatoria también es importante. Yo lo que no entiendo es algo que Fabiola decía y la verdad que es real, ¿no? Hay mujeres y te lo voy a decir más que con nombres y apellidos, con hechos reales. Yo he estado en pista, en pista, quiero decir, en pista atlética, ya viendo atletas que entrenan de cuatro a cinco horas diarias, que prácticamente el porcentaje de grasa en su cuerpo es mínimo. y hablo de atletas mujeres, ¿ya? No obstante, viene, pasa, termina el entrenamiento y de repente toca un momento de descanso. Se sientan y yo veo en la parte lateral de la pierna celulitis. Para mí es inconcebible. Yo digo, ¿cómo una persona que come tan bien, que tiene un cuerpazo, que es atlética, puede tener celulitis? Ha sido crítico, José Vicente, ¿no? Sí, así veo, así mi cosa seria. No me voy a sentar nunca después de hacer ejercicio acerca de él. Ya saben. No, a ver, mira, el tema de la piel, el tema de la piel es lo importante, y de hecho, cuando sobreentrenas, vas a afectar, vas a subir el cortisol, vas a afectar la calidad de la piel, por eso te decía que es importante no sobreentrenar, ¿verdad? Y esta maguita que está por debajo de la parte superior de la piel es la que principalmente tienes que empezar a regenerar para que la celulitis se vaya a ir. Por eso, eso fue lo primero que mencioné. Entonces, tienes la celulitis, tienes el porcentaje de grasa, tienes la masa muscular, y esos son el orden que tienes que apuntar a solucionarlo. Ahora, cosas que puedes empezar a hacer para mejorar esa parte de la piel justamente. Colágeno hidrolisado de cajón. Definitivamente, eso va a ser muy bueno. tomarlo, tomarlo, pero no en esas pastillitas, en esas cápsulas que no viene nada, que te mandan a tomar seis cápsulas, y con seis cápsulas, con suerte tienes, con suerte tienes cuatro gramos de colágeno, y verdaderamente lo mínimo que necesitas al día son diez gramos, pero sí lo mínimo. Es muy marcada la diferencia entre lo que acabas de decir, el colágeno, porque yo te digo honestamente, cuando vas a una farmacia, a una tienda de productos naturales, es 80-20, que hay entre hidrolisado y pastillas, la gran mayoría son cápsulas. Claro, la diferencia es enorme, es enorme. Tomar cuatro gramos de colágeno no es para nada lo que necesitas, no vas a tener ningún efecto, o sea, lo mínimo son diez gramos. Por eso, para las personas que nos están viendo, para los que están escuchando, les voy a escribir un envase como los de proteína, en los que lo abres y pones ahí la medida directamente en el batido, en la bebida, va a ser lo mejor. Y colágeno hidrolisado va a ser mucho mejor, porque lo absorbes más aún, y les voy a dar un tip que esto va a ser que funcione incluso mejor. Esto no es uno más uno, es dos, sino esto es uno más uno, en este caso viene a ser tres. Mezclas colágeno con vitamina C. Pones un gramo de vitamina C, puede ser, si le quieres poner a los batidos, porque tienes el ácido escórbico que algunas personas ya lo están comprando, o si tienes un polvo de vitamina C, lo puedes colocar ahí, o si no, simplemente, en el batido me refiero, o si no, simplemente te tomas la vitamina C, un gramo, junto cuando te tomas tu batido de colágeno. ¿Qué efecto tiene esto? El efecto específico no se sabe, simplemente se sabe que ayuda a producir más colágeno de lo que normalmente se haría al tomarlo y absorberlo. Pero lo que sabemos es que a mediano plazo, estamos hablando así de dos o tres meses de acuerdo a los estudios, se ve una mejoría notoria en cuanto a calidad de piel. Hablan de arrugas, hablan de flacidez, nunca he visto un estudio específico con respecto a la celulitis, pero al conocer que el colágeno es tan bueno para la salud de la piel, para la estina, para la calidad de la piel, empezamos a introducirlo en este protocolo y descubrimos que funciona bastante bien. Pero eso es solamente parte del protocolo. Algo que verdaderamente a mí me sorprendió, porque esto fue así, nosotros desarrollamos este protocolo probablemente hace unos tres años. La gente está preguntando dónde consigue el colágeno que tú estás promocionando. Adrianyepes.com o Planeta.es Si es Ecuador hay Planeta.es Eso es la gente que nos está viendo y escuchando en Estados Unidos, pero si están en Ecuador es Planeta.es. Adrián, y la verdad que estoy muy aplicadita con el programa de hoy. Esta recomendación de tomar el colágeno hidrolisado que de preferencia me gusta el que tú estás recomendando porque definitivamente es el ideal. Después me explicarás por qué hidrolisado es mejor. ¿Qué quiere decir hidrolisado? Hidrolisado es como predigerido de alguna manera para hacer la explicación súper sencilla. Lo absorbes mucho más. Es como cuando tú te tomas una proteína de colágeno que tienes la proteína de suero de leche y tienes la proteína de suero de leche hidrolisada. Pasa por este proceso que ayuda a que tu cuerpo lo absorba mucho mejor. ¿Y hay alguna hora específica que sea la ideal para que la tomes o a cualquier hora o mejor en la mañana o mejor antes de dormir o la vitamina C como la recomendar? ¿Sabes que hemos probado diferentes cosas? Lo probamos durante un tiempo en la noche porque se supone que también tiene glicina que es un aminoácido que te ayuda a descansar que te ayuda a dormir y algunas personas efectivamente lo prefieren tomar en la noche pero hay personas que por su horario o porque hacen ayuda intermitente en la noche dicen que lo voy a tomar nomás en la mañana o lo voy a tomar post-entrenamiento y los resultados igual bien. Entonces no diría que hay algo específico que tendrías que serlo así de esa hora. Y Adrián como ya nos queda poco tiempo me parece súper interesante esto que bueno por las preguntas de los que nos escuchan te interrumpimos lo del protocolo que estabas diciendo antes de que se nos acabe el programa. Sí, ok. Bueno, entonces hicimos este video con el protocolo compartiendo un protocolo que ya habíamos probado y lo pusimos en el canal de YouTube. De fecha tiene como 800.000 visualizaciones y en ese momento cuando nos contactó esta empresa tenía medio millón de visualizaciones. Dijeron ¿sabes qué? Nos encanta tu protocolo pero ¿qué te parece si nosotros te mandamos una crema? Yo en ese entonces realmente no era muy creyente de las cremas porque pensaba que todo venía desde adentro pero mira uno aprende cada día y te mandamos unas muestras las pones a prueba y nos dices qué tal. Entonces nos mandaron las muestras pusimos a prueba sin el protocolo obviamente con el protocolo los resultados fueron mucho mejor pero sin el protocolo como para tener este grupo de control igual la celulitis mejoró bastante rápido o sea cuestión de 15 días 3 semanas 3 semanas ahora ¿cómo funciona esto? ¡Wow! La cara Fabiola la crema la estamos distribuyendo oficialmente está ahí atrás estamos distribuyendo oficialmente hace un año y de hecho está en Amazon solamente en Amazon Estados Unidos la puedes traer desde allá vas a ver los reviews vas a ver las fotos o sea es de loco verdaderamente funciona super bien pregunta importantísima antes de ir concluyendo ¿la celulitis es un tema de edad o no? pregunta Estefanía No, hay gente joven que puede tener celulitis pero lo cierto es que con la edad ¿qué cosas suelen mejorar? la mayoría del tiempo puede que pase pero la mayoría del tiempo se van empeorando las cosas con la edad no tienes una lesión no mejora normalmente Ajá, ajá O sea quiere decir que a pesar de hacer el protocolo todas las recomendaciones que tú estás yo lo digo para ser realista si nos estás escuchando si nos estás escuchando personas señoras sobre todo con más de 50 60 años hay que decirles la verdad ya no es tan sencillo no es tan sencillo pero se puede se puede mejorar siempre se puede mejorar pero es que si tú entras a Amazon y miras la crema la buscas como A.Naturals crema anticelulitis y ves una de las fotografías esa señora tiene 54 años y el cambio es impresionante ella hizo el protocolo completo pero también compró la crema ¿y la crema cuánto te dura la crema por si acá para ver cuántas tengo que comprar o sea un envase debería durarte un mes pero hay personas que no lo aplican porque la aplicación ideal sería dos veces al día la mañana y en la noche pero hay personas que no lo aplican las dos veces al día igual van resultados y ahí dura un poco más obviamente esto no es algo que te lo aplicas y es inmediato pues no tienes que estar apuntando a mínimo 60 días en la aplicación para ver un resultado Adrián mil gracias como siempre y la verdad que para variarnos quedamos cortos gracias por tu presencia el próximo miércoles te invito a que hablemos de la segunda parte de esto que tendría que ver como complemento la flacidez que es otro de los temas que interesan así que agradecerte Fabi un beso para ti y a todos los oyentes gracias por estar con nosotros